Y claro, en la política me parece como en todos los trabajos, no hay techos, porque uno se los va poniendo, más allá de todos los elementos exógenos que quiera poner techos. Habiendo llegado a vicejefa de gobierno, ¿cuál es su ambición en la política? Bueno, yo en general pienso que en política uno tiene que ir demostrando. Y además, todavía me siento joven, con lo cual no tengo como... Muchos políticos dicen, yo quiero ser presidente. En mi caso, no sé si querría ser presidenta. Me siento y es. Digamos, claro, como que muchos creen que hay como una carrera para cumplir. En mi caso, yo disfruto mucho lo que hago. Hoy estoy disfrutando enormemente servicios de jefa. ¿Pero jefa de gobierno, por ejemplo? Qué sé yo, no sé. Hoy no estoy pensando en eso. Hoy pienso en este trabajo que me toca y me encanta hacer. Sí. ¿Legiliadora se ve, por ejemplo, en la conversa nacional? Legisladora fui un tiempo en la ciudad. Sí, claro, en la ciudad. En la ciudad, pero también, ¿por qué no? Digamos, hoy trato de disfrutar lo que hago y yo siempre soy la que piensa que cuando uno hace bien su trabajo y se esfuerza, después algo bueno pasa. No soy tal vez muy organizada en la planificación de mi carrera, al contrario que otros políticos, pero hasta ahora no me ha ido mal así. Así que, por ahora, mientras me siga yendo bien, no voy a cambiar. ¿Y a Macri dónde se lo imagina de acá a unos años? Sí, cuando yo me involucré en el PRO, que fue el primer espacio donde yo hice política porque no tenía militancia previa, yo lo hice pensando en que quería que Mauricio fuera presidente. Así que a mí me encantaría que en el 2015 él fuera presidente. Trabajo también para eso. Además de ser funcionaria, soy militante del PRO. ¿Y si es presidente o usted qué cargo ocuparía? Si él es presidente, voy a estar donde él me necesite. Porque la verdad es que, así como disfruté mucho acompañarlo en la ciudad, disfrutaría mucho acompañándolo si es presidente. María Eugenia Vidal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a un auspicio, ya volvemos. Auspicia este programa, la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles a las 18.30 por metro, como siempre. Gracias. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses.